Fue fabuloso hoy. ¿Por qué? Cuéntenos. Y a la gente que está viendo. ¿Por qué fue fabuloso? Pugnaron a todos los que me han ido viendo. Se impugnaron de forma seria. ¿Cómo? Cuéntenos un poco. Yo no voy a entrar en análisis. Ellos no han probado una extorsión. No se ha probado. Lo más sencillo, aquí no han probado una extorsión. Ellos están agarrándose por los pelos, tratando de sacar cosas que no tienen nada que ver con la extorsión que acusan. Habrá que entrar en que él tenía deuda. Pero aquí le acusa a él que él estaba extorsionando para su beneficio. Pero probaron lo de las compañías que Sixto les cobraba. Usted me perdona, pero las compañías nos ayudó. ¿En qué forma? Porque aparece como si Sixto fuera un socio fantasma de esa compañía. Siempre que no aparece en la incorporación, no aparece como empleado. Pero aparece cobrando sin factura. Digo, cuéntenos cómo lo ve usted. Ahí hay un pago. Ajá. Un pago, por eso. De mil cuatrocientos pesos. A él no lo han acusado de fraude. A él no lo han acusado de pedir kickbacks. O sea, que te den un chavo para atrás por un contratado. Él no lo han acusado que él trató de extorsionar a Maseira para un beneficio de trescientos mil pesos para Raul. Pero parte de la extorsión que se planteó, usted me dice si estoy bien o no, desde su punto de vista, es que él requirió ayuda para que se renovaran esos dos contratos porque recibía compensación. Eso no es así. No. Si oyes la grabación, él dice aparte, aparte, a ver si me ayudas. O sea, que cuando él habla de eso, él no está refiriéndose a ninguna extorsión en adición a eso. El mismo parece, admitió, que en ningún momento esas compañías sometieron a la documentación con una renovación. O sea, que él quiere... O sea, que ese mensaje que se publica por parte de la fiscal federal hace unos minutos de parte de Sixto a Raul Maldonado, hijo, en el que le dice que quiere verlo más tarde, lo invita a Musa, dice que quiere destruir, usa una palabra para no usarlo a qué él usó, a estos hijos de él. Un poco voy a terminarlo. Y dice, sin armas no puedo enfrentarme a esto. Otra palabra, otra palabra. Dime qué vas a hacer. Ese mensaje, ¿qué explicación tiene? Recuérdese una cosa. Que Raul Maldonado contactó a Sixto. ¿No fue al revés? Esa mensaje me parece indicar que él que le está pidiendo la información para... Bueno, no, 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 ahí de enero. La única es que le roba los textos al papá. Y quiere descritarse con la gente, que no entendía, a su papá, no su papá. Entonces, ¿qué pasa? Pues, este... Él quiere hablar con Sixto. Y obviamente Sixto era amigo del papá. Sixto en ese momento estaba ayudando a tratar de mejorar la imagen de Raul Maldonado. ¿Algún tipo de acción? Vamos a esperar que se sientan... Algún tipo de acción, porque el juez no quiere... El juez no quiere que uno hable de cosas que todavía no han pasado. Cuando sienten a Raul y yo lo conté en interrogo, yo le conté en interrogo. ¿Y lo iban a pensar porque se esperaba que viniera hoy? Sí. ¿Cierto, verdad? ¿Y se esperaba que viniera hoy? ¿Sabes qué pasó? Eso termina pronto. ¿El caso termina? Digo, no, la finalidad. ¡Gracias!